Un despacho desde las inmediaciones de la casa de Avencia Mesa que es de color verde. Y no se pueden acercar porque los vecinos están muy recelosos. Seguimos entonces conversando con Marisela Puicón. Hoy día es un día feliz, sale Avencia Mesa y está Marisela Puicón aquí. Libre ella. Libre y capturando además su ser en ese corset. Escúchame Marisela, dos años te ha tomado este disco. Sí, en realidad han sido dos años de bastante trabajo, entrega, sacrificio, ilusiones. Es un sueño cumplido, es un sueño hecho realidad. Jamás pensé que podía llegar a terminar de grabar este disco. Y ahora imagínate que ya pensando... Porque encima te partiste la pierna en la mitad. ¿Cómo en la mitad? Bueno, estuve compartiendo con mi familia en un centro recreacional. En el 2008, en el segundo semestre. Y me subí a uno de esos juegos que son tipo skateboard en un... Que se hace sandboard. Ajá, sí, sí, sí. Ya, pero esto era en tierra, en una rampa de tierra. Yo lo hago pero me he echado. No, bueno, yo lo hice sentada y a la sexta vez que me pasé en este tipo skateboard, salí volando por un lado, pero las ruedas se pasaron... O sea, yo quise saltar hacia atrás y metí el pie y las ruedas se pasaron por mi pie. ¿Pasaron por tu pie? Sí, pasaron por mi pie. ¿Y te rompieron el pie? Me rompí tibia y peroné. Fue duro, fue fuerte, sí. Dolió mucho. Un segundo. La tibia y el peroné. Pero bueno, eso sirvió para que ese tiempo calentara tu disco. Sí. Y diera luz. Sí. Además en esta gran fiesta que va a ser el 20... 29. 29, ¿no es cierto? Sí, el 29 en el Casino Fiesta. En el Casino Fiesta donde todo el mundo tiene que ir. Es con bailarines. Sí, claro. Estamos preparando un espectáculo muy especial con coreografías, con invitados especiales. Va a estar el dúo AKS, que son reggaetoneros. Va a estar el maestro Ernesto Hermosa, primera guitarra flamenca. Extraordinario. Que ha grabado casualmente en esta canción. Ah, sí. No tiene engañas, es este, tiene fusión con flamenco. Entonces, él ha grabado en este disco y lo quise invitar para el primer show. Ernesto trabaja mucho con mi hermana, que es bailadora de flamenco. Ah, mira tú, tu hermana... Lourdes Carlin. Lourdes Carlin. Claro. Qué bueno. Mira, en realidad me encantaría aprender a bailar también. Anda cuando quieras a la academia y yo te agencia una beca. Qué lindo, ¿de verdad? Yo hablo con Lourdes. ¿Te voy a tomar esa palabra? Anda, Tom. Anda, anda a bailar flamenco. Qué chévere, claro. Anda bailar flamenco. Oye, pero tienes que ir a mi espectáculo el 29 con tu hermana. Para que me diga, a ver, qué cosa tengo que hacer. Yo voy corriendo al espectáculo. Si tú me permites sacar el corset, ahora el cierre del corset, el cierre del corset, liberarlo e irme, nada más. No. Yo te consigo la beca. Eres un terrible, yo sé que eres un terrible. No, no, qué vergüenza. No, no, no. No me atrevo. Yo no me atrevo a decir que... Pero si tienes aquí a la mira. No, es que nos están grabando, pues. Ah, bueno. No, la beca igual te... No, yo voy a hablar con Lourdes si estamos ese día. No, con... De verdad que muchas gracias igual, ¿no? Bueno, nuestro hermoso es un maestro. Sí. Y de ahí te he ido a California. Sí, casualmente. Este disco es grabado íntegro aquí en el Perú y masterizado en California, en Estados Unidos. buscando mejores sonidos, buscando que este material tenga los sonidos que tienen los discos de afuera, para competir también afuera. Por eso suena tan bien. Y seguramente te va a ir estupendamente bien porque tienes ya años en esta carrera, cantas, cosa que no hacen muchas, eres linda, actúas y le caes muy bien a la gente porque tienes mucho, mucho, mucho carisma. Gracias. Gracias, Carlos. De verdad. Por tanto, elogio, en realidad. Simplemente hago lo que dice mi corazón, sigo lo que dice mi corazón, amo la música, amo lo que hago. Sí, tienes un corazón enorme. Qué pesado, venga. No se puede hablar en serio contigo. No, y déjame decirte aquí, no es porque esté ante ti, pero admiro mucho tu trabajo. Gracias. Admiro mucho ese histrionismo que tienes. Yo soy un payaso, pero tú eres un artista. No, no es cierto, no es cierto. Los dos somos artistas. Sí, sufro mucho, Maricé. Los dos somos artistas. Yo me sabe, a veces empiezan a tu sarcasmo. No, me lo juro. No, necesito una compañía y no encuentro. En serio, yo también estoy solterista.